Ya llegó Jennifer Nassif y hoy tenemos un tema para parejas. Pongan mucha atención, ¿cuáles son las cosas no sexys ni agradables, pero que se tienen que decir antes de que se casen muchachos? Jennifer Nassif. Oye, ¿cuántas veces no estamos ya a punto del matrimonio y hay temitas que dices, ay, no, esto prefiero no tocarlo? Además, pues se va a dar, se debe de dar, debe de fluir. No lo quieren como dar. Exacto. Es que sí son preguntas incómodas, ¿no? Esos temitas que pueden cambiar todo. Pero por eso lo debemos de hablar. Antes de y no después de. O sea, aquí son algunas de las ideas y, bueno, por favor, apórtenme ustedes también las suyas. Primero es, ¿cuál es tu misión en el matrimonio? ¿Qué esperas? Ah, yo nunca preguntaría eso. ¿No? ¿Qué significa? Bueno, misión es, ¿qué esperas tú del matrimonio? ¿Qué significa? ¿Hacia dónde ves que vayamos? Por ejemplo... Debes ser nada más hijos, ¿no? Por ejemplo, digo, está intercalada. ¿Cuántos hijos quieres? ¿Qué significa para ti estar casados? ¿Por qué? Yo te puedo decir, para mí, obviamente significaba algo un poco distinto que a mi ex marido, pero nunca lo comentamos. Entonces, sí son cosas importantes tocar. Y pegado a esa, por ejemplo, la dos es, ¿qué metas tienes a largo y corto plazo, por ejemplo? Claro. Igual tú dices, mira, yo quiero tener hijos en tanto tiempo, mi idea es tener tantos, en la chamba me gustaría lograr esto. Igual y tú no trabajas y sí quieres trabajar y nunca lo mencionas y entonces ya después se casan y dices, yo te conocí sin trabajar, ahora quieres trabajar, ¿por qué me la volteas? No, es que eso es como un proyecto de vida, ¿no? ¿Qué tal que te dice yo, en cinco años me quiero ir a vivir a Cuba porque mi trabajo ahí es... Esa es la más incómoda. Es que es horrible hablar de dinero. Pero esa, o sea, tú vas a aportar el 20% de la economía, va a ser 50-50, 100% va a ser el hombre. Obviamente en los roles de antes era muy fácil porque si el hombre trabaja, tú te dedicas al hogar, queda muy claro. Ya no hay bronca. Pero hoy en día ya es muy raro que se dé eso. A veces puede ser un 80-20, pero entonces si yo pongo el 20% de la lana, tú vas a poner también el 20% de la ayuda en la casa o yo pongo el 20% de la lana, pero tú quieres que yo sea completamente la que se encarga de la casa. Entonces, son difíciles, pero... Y hay gente que ya cuando se ponen esas estires y aflojes hasta truenan y se casan, ¿no? Porque ahí ven que, híjole, mejor no. O peor aún, lo hablan después y ya casados. Y luego luego truenan, claro. Oye, no me das para el gasto, oye, pues tampoco soy tu banco. Exacto. Exacto. Su visión económica también es muy importante, ¿no? El punto número cuatro, ¿cómo se van a apoyar? ¿Cómo se van a ayudar? ¿No? Este, se vale que tú me ayudes a lavar los trastes, por ejemplo, ¿no? Igual, aunque tú traigas toda la lana de la casa, este, de vez en cuando estoy muy cansada, acaban de hacer el bebé, le di leche toda la noche, ¿me vas a apoyar? O cuál es el rol, o él te puede decir, me da mucha pena, para mí eso es de la mujer. Pero es mejor aclararlo desde antes, porque uno va con la esperanza que una vez casados, el otro se va a poner las pilas y te va a apoyar. Oye, tienes expectativas de que él va a pensar y va a ser igual que como tú quisieras que él fuera, o al revés. Exacto, exacto. No, y él también te puede decir, yo la verdad voy a chambear, te voy a dar todo, quiero que no te falte nada, pero sí espero en la noche siempre que me recibas con la cena hecha. O sea, con neglige. Te vale decir lo que necesitas. Punto número cinco, sistema educativo. Ese que viene siendo. ¿Qué tipo de educación? ¿Qué tipo de escuelas? Igual y yo tengo ganas de una religiosa, yo no, yo prefiero una laica. Hijo. ¿Cómo los vas a educar, no? ¿Vas a ser católico o vas a ser qué? ¿Qué tanto eres de poner límites? Nada de eso platiqué. O, por ejemplo, es que a mí me cuesta mucho pensar en largo plazo. Acabo de estar con una chava que está como, le falta un mes para que nazca el bebé. Y era una salegatas con otra pareja porque, no, en esa no, porque la secundaria sí se va a ir a esa, pero de ahí tiene pase directo a la prepa, pero es que es de niñas, pero es de... Falta un mes para que nazca. Y los hombres son como generalmente más fácil en eso. Te dicen, a donde tú quieras, ¿no? Es como la boda. A donde tú quieras. A veces sí, a veces no, a veces te dicen, para mí la religión es muy importante. O quiero que estudie donde yo estudié o donde estudió mi mamá. O uno de puros hombres, de puras mujeres. La siguiente, el siguiente punto, participación de los papás. Aquí me refiero sobre todo a tus papás. A los suegros. O sea, ¿qué tan seguido nos van a poder visitar los suegros? Este, si vamos a su casa, ¿cuánto tiempo? O sea, todo ese tipo de cosas. Los viajes. No, es que sí pueden ser. O sea, yo conozco un amigo que la mamá se la vive con la hija, pero día, tarde y noche. Y sí se ha vuelto en un conflicto. Entonces, ese tipo de cosas. Yo creo que no se platican porque si tú no te casarías. O sea, se acaba todo lo que... Bueno, este, por ejemplo, Martita, la salida sin tu pareja. Los famosos fue, ¿ya saben qué? ¿Eves? Fue de Eves. Este, ¿se valen? Este, tú puedes salir una vez a la semana, nunca siempre conmigo. Y por último, el consumo del alcohol. Sí, también. Este es súper delicado, pero muy... ¿Cuánto se vale? ¿Qué tanto se... Sí, cuánto se vale tomar? ¿Dos, tres? ¿Se vale llegar borracho de vez en cuando? ¿Nunca? Hay que hablar de estas cosas. Se vale borracheras, pero siempre cuando estemos juntos. Si tú te vas con tus amigos, no puedes llegar borracho. Los dos al torito, venga. Lo importante es que los dos estén de acuerdo. Arroba Jennifer Nassif. Ahí nos vemos aquí, repetiré estos ocho puntos. Y ya, tú tenías uno buenísimo. Sí, falta la sexual. O sea, que frecuencia sexual deseando, ¿no? Un punto.